La solución a las problemáticas medioambientales ocasionadas por microvertederos y derrame de agua entre edificios multifamiliares puede evitarse con iniciativas creadoras como las que aplican vecinos del reparto Jesús Menéndez entre los edificios 32 y 33 del municipio de Bayamo. Con empeño y constancia eliminan la proliferación de mosquitos en áreas enhiervadas y húmedas del citado lugar y exhiben un patio productivo que ya muestra sus beneficios. Yo dije aquí se va a acabar la hierba y traje un asadón de Adelmonte en la finca que yo tenía y traje un asadón y empecé a reservar ahí a reservar y reservar y a recoger toda la basura esa y botarla entonces traje el tenedor ese que está ahí y haré todo esto con el tenedor lo haré como si hubiera sido un ayunte wey, lo haré completo entonces después lo haré, lo mojé y empecé a sembrar el palo de yuca después traje el tomate, conseguí la lechuga, sembré lechuga también sembré ajo que es aquello que está allí y ají que ahora sembré por aquí esta carrera de ají redondo y así poco a poco entonces se asumió el señor de allí bajó también y se vio entusiasmado y entonces empezó a también a trabajar al lado mío con lo de ahí y hacer digo bueno vamos a hacer para al menos sembrar las cosas en la casa La idea la agradecen convivientes en el inmueble que también reciben sus bondades Convocamos aquí los vecinos y esas cosas porque aquí había una cantidad de hierba que lo que traía era mosquito y entonces nos pusimos esto, se chapió, mandamos a limpiar y entonces decidimos hacer esto, sembrar las viandas y esas cosas porque bueno si comemos a los vecinos y tenemos siempre nuestras viandas nuestras lechugas, nuestro ajo, cebolla que es y estamos así Sembraron con variedades de productos y estos productos no es para beneficios de ellos solos No, estos beneficios, estos productos disculpen, ellos lo han ido cosechando, recogiendo y los reparten por los apartamentos de forma gratuita o sea que todos los, ha sido un beneficio colectivo producto de un trabajo de ellos dos y ya muchos vecinos también se están sumando a ayudarle a limpiar, o sea que se ha generalizado esta idea que ha sido muy fructífera para todo el vecindario de esta área de aquí Magnífica, la idea es magnífica Estas pequeñas áreas donde se producen cultivos varios y vegetales resuelven problemáticas sociales, favorecen la salud del medio ambiente y ayudan a la distracción de los jubilados de la zona quienes ocupan el tiempo dedicados a una labor socialmente útil Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!